Aquí venimos a unas tienditas en San José del Cabo. Wow, tienen muy bonita joyería. Y también tienen cosas artesanales muy bonitas. Vamos a estar a esta plaza a mirar todo lo que tienen. Aquí estamos en estas tienditas. Tienen cosas muy bonitas, muy mexicanas. Aquí tienen como placas. Tienen the welcome, eso es como para ponerlo en tu casa. Los vestidos muy bonitos. Tienen diferentes cosas. Y aquí tienen joyería, nada más que esta está cerrada. Y se ve todo muy bonito. Pero está cerrado ahorita. Eso sí, está todo muy, muy bonito. Wow, sí tienen muy bonitas cosas bien artesanales. Y todos dicen los cabos. Ya llevamos unos llaveritos. También gorras. Tienes cerradas. Puras cosas artesanales muy, muy bonitas. Y todos son bien amables. Entonces, tienen muy bonitas cosas. Bien mexicanas. Uy, son botecitos. Uy, son botecitos que dicen los cabos. Uy, están muy bonitos. Uy, están muy bonitos. Pero sí, andamos con compas. Está muy, muy bonito todo. Aquí en los cabos. Aquí en los cabos. Muy bonitas cosas artesanales. Ya venimos con las compas. Y a mis niños les gustó esos suéteres. Se hallaban bien con su suéter. Aunque aquí está haciendo un montón de color. Ya saben cómo son los adolescentes. Son, la verdad, muy bonito todo aquí. Nos gustó hacer las compras. Fueron muy amables con nosotros. Se llama Plaza Artesanos. Nos trataron muy bien. Y nos encantó. Entonces, gracias Ibas por ver mi canal. Y hasta la próxima. Desde aquí, desde San José de los Cabos. Me fui de compras. Pero no a Cuponiax. Sino a tiendas artesanales de aquí de San José del Cabo. Compré este hermoso vestido para mi sobrina. De dos años. Wow, chequen los bordados. Súper, súper bonito. Súper mexicano. Y llevo este regalito. Súper, súper, qué cute. Se va a mirar súper hermosa. Y también compré estos aretitos de plata. Muy bonitos. Con diseñadores mexicanos. Está, como dice aquí, hecho en México. Y es de plata. Este me salió... Pues pagué en pesos. Pero ya redondeado en dólares. En 20 dólares. Súper, súper bonitos. Me encantaron. Y también compré este pendiente para un collar que tengo. También es de plata. Hecho en México. Y siempre me gusta, cuando vengo a México, pues apoyar a mi país. Dejando... Pues... Algún... ¿Cómo se dice? Pues alguna ayuda en comprando aquí en lugares mexicanos. Cosas hechas en México. Porque es importante... Pues contribuir al país también. Me gusta mucho... Llevarme cosas que son hechas aquí. Y... Regalitos para mi familia. Este... Para el tequila. Compré este vasito. Me hizo muy bonito. Para un... Un regalito. Me gusta que dice Cabo San Lucas. México. Y muy bonito. Cosas diferentes que no vemos por allá en Estados Unidos. También compré estos llaveros. Dice San José del Cabo. A ver si aquí se ve mejor. Adiós. Aquí se ve mejor. Súper, súper bonitos. También hechos aquí en México. Y... Este también lo compré. San José del Cabo, dice. También son hechos aquí en México. Y pues como les comenté, siempre me gusta... Comprar cosas que son hechas aquí en el país. Y aparte de que son diferentes. Y pues son de... A muchos lugares artesanales. Y pues uno apoya para que sigan... Haciendo más estas cositas tan bonitas. Y pues uno como... Pues ahora digamos como turista. Apoya a nuestro país también. Y a todos los artesanos de aquí. Compramos más cosas. Pero como están bien envueltas. No las quiero... Desempacar. Para el vuelo. Entonces... Que no se me den a quebrar. De estas compramos como cuatro. Pero saqué unas. Y pues estos llevo regalitos. Y este hermoso vestido. Eso fue lo que compré. El día de hoy. Super, super cute. Me encanta. Ya tengo ganas de regresar a cuponear. Hoy salí a comprar esos para regalitos. Ya que regreso dárselo a mis familiares. Desde aquí de Los Cabos Divas. Las saludo. Y ya pronto estaré cuponeando. Gracias Divas por ver mi canal. Por favor suscríbanse. Estos son videos. Pues de mis vacaciones aquí. En Los Cabos. Mientras regreso. Ya a Los Ángeles. Y voy a empezar otra vez a cuponear. Gracias Divas. Suscríbanse. Y hasta la próxima.